Quiero invitarle hermano para no tomar más tiempo que vaya conmigo al libro del profeta Ezequiel capítulo 37 Una escritura muy conocida capítulo 37 y vamos a dar lectura solamente a los primeros seis versículos de este capítulo Libro Ezequiel o Ezequiel el libro de Ezequiel el profeta Ezequiel capítulo 37 los primeros seis versículos Si usted lo tiene indíquelo con una alabanza en esta noche y así usted me indica que ya lo tiene amén Bueno ahí me sigue con su vista yo voy a dar lectura en esta tarde dice la palabra del Señor de la siguiente manera La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me hizo en medio y me puso en medio de un valle Que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor y aquí que eran muchísimos Sobre la faz del campo y por cierto secos de gran manera y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos Y dije Señor Jehová tú lo sabes y me dijo entonces profetiza sobre estos huesos Diles huesos secos oíd palabra de Jehová así ha dicho Jehová el Señor de estos huesos Aquí yo hago entrar espíritu sobre vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne Y os cubrirá de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová Aleluya Padre alabo y glorifico tu nombre porque usted es bueno Mira Señor yo te pido que usted tome el control absoluto como lo has hecho desde que iniciamos Señor Que tu presencia comience Señor a traer Señor a los corazones una convicción A dedarguir los pensamientos Señor de tal manera Señor que tú puedas ministrar Señor a cada uno de los que estamos aquí Toma el control de mi vida toma el control Señor de cada palabra Señor y tu nombre será glorificado en este lugar Espíritu Santo sigue obrando de una manera sobrenatural en esta noche en el nombre poderoso de Jesús Dios es bueno hermano yo creo que Dios está en este lugar cuánto lo creen Dios es fiel y desde que comenzó la alabanza comenzamos a sentir la presencia de Dios Y creo que Dios va a hacer cosas grandes en esta tarde yo no sé cuál sea su necesidad Yo no sé cuál sea su problema yo no sé cuál sea su pensamiento Pero yo quiero decirte en esta tarde que Dios tiene cosas maravillosas para aquel que viene Esperando algo de parte del Señor Yo he titulado en Dios hay esperanza En Dios hay esperanza ¿Cuántos saben que en Dios hay esperanza? Amén ¿Sabe hermano que estamos a punto de terminar un año? Solamente faltan que unos 13 días si no me equivoco 13 días y ya este año se terminó Yo no sé si usted al igual que yo cuando yo estaba preparando esto decía 13 días ya y se fue el año Y parece ser que ya los pases antes los poníamos y ya se fue el año y se fue el año hermano El 2017 ya se fue Pero como dice por ahí un narrador de deporte dice el último minuto tiene 60 segundos Y en esos 60 segundos pueden suceder cosas En esos 60 segundos puede cambiarse la historia ¿Cuántos lo creen? Y sobre todo cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios hermano Dios hace milagros, Dios cambia historia, Dios hace cosas maravillosas Y en esta tarde yo quiero platicarte sobre la escritura que acabamos de leer El pueblo de Israel hermano estaba pasando por una situación difícil alberta Estaban en cautiverio la palabra del Señor dice por desobedecer a Dios Hermano Dios permitió que fueran cautivos, pasaron muchos sucesos El primer vez que fue Babilonia bajo el reinado de Banacubo El rey Nabuconosor fue cuando se fueron los jóvenes que ya conocemos todos Daniel, Cedrat, Besac y Abenego Y se cree que hermano que en la segunda vez que fue Babilonia Y se trajo cautivos a otro remanente del pueblo de Israel Fue cuando fue el profeta Ezequiel Y cuando Ezequiel estaba viviendo hermano el pueblo de Israel Se sentía hermano que toda esperanza se había terminado Sentían ellos que todo se había acabado Sentía hermano que ya no había quizás para ellos un principio Sus sueños se habían terminado Y Dios hermano levanta un profeta llamado Ezequiel Un hombre de Dios para que él pudiera nuevamente compartir A través de sus labios la palabra que Dios tenía para el pueblo de Israel Ellos estaban afligidos, ellos estaban hermano sin esperanza Pero Dios hermano a través del profeta Ezequiel le dice Que había esperanza para ellos ¿Sabe hermano? decía yo estamos a punto de terminar un año Y quizás muchos de nosotros no logramos las metas Muchos de nosotros no logramos sueños Muchos de nosotros hermano pensamos que Que a lo mejor que ni llegamos al 2018 Déjame decirte Si tú estás en este lugar es porque Dios dice Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Aún el último minuto Desde 2017 Dios se puede glorificar Para lo que tú necesitas Y cuando yo estudiaba esto hermano Yo miraba aquí algunas cualidades Que el pueblo de Israel pasó Que hasta el día de hoy nosotros a veces las experimentamos Y yo quiero que usted me acompañe Que me acompañe y estar por ahí hermano Un poco desgrosando hermano Las cualidades o las similitudes Que nosotros podemos encontrar Que el pueblo de Israel estaba viviendo En la época del profeta Ezequiel Que nosotros también hasta el día de hoy Podemos hermano experimentar Por ejemplo una de las primeras cosas Que encontramos Eka era el pueblo de Dios El pueblo de Israel hermano Era el pueblo de Dios Así como usted y yo somos el pueblo de Dios Usted desde el momento que usted aceptó a Cristo Como su salvador personal Usted pasa a ser parte del pueblo del Señor Y sabe hermano que desde el principio Dios le habla a Abraham Ahí en el libro de Génesis capítulo 2 Verso en adelante O verso 2 del 12 perdón Dios trae una palabra a Abraham Y lo llama y dice voy a hacer de ti una nación Voy a hacer de ti un pueblo Y ahí Dios comienza a tratar con un hombre Para tener un pueblo hermano Conforme a su corazón Un pueblo que le obedeciera un pueblo Donde él pudiera mostrar su poder Más adelante nosotros vemos en el libro de Éxodo Éxodo en el capítulo 3 Cuando Dios llama a Moisés Dios comienza a tratar con Moisés Y dice a Moisés He visto Moisés la aflicción de mi pueblo Dios nuevamente vuelve a decir Que él tiene un pueblo Y es el pueblo de Israel En otra ocasión dice que es la niña de sus ojos El pueblo de Israel Y ahí hermano vemos en la escritura que leímos Cuando el profeta Ezequiel estaba Estaba hermano en aquella época Estaba tratando con el pueblo de Dios Con el pueblo escogido de Dios Y Dios hermano comienza a traer una palabra A su pueblo A la niña de sus ojos Que similitud tenemos nosotros Decía yo la palabra del Señor Los enseña en el libro de Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 Dice que nosotros somos Pueblo escogido de Dios Usted y yo al igual que la historia Que estamos leyendo Somos parte Somos igual que el pueblo Que estaba pastoreando el profeta Ezequiel Somos el pueblo de Dios Somos pueblo escogido ¿Qué quiero decir con esto hermano? Yo quiero que tú en esta tarde Comiences a analizar que tú no eres cualquier persona Tú eres un hijo de Dios Tú eres parte del pueblo de Dios Y Dios tiene promesas contigo Dios tiene cosas grandes contigo Pero tenemos que empezar nosotros A entender que no somos cualquier gente Si las cosas fueron difíciles Este año que se está terminando Déjame decirte Sigue poniendo tu confianza Sigue poniendo tu esperanza en Dios Que Dios tiene una palabra para ti Dios tiene algo especial para ti Si tú le crees Mira el pueblo de Israel pensaba Que todo estaba perdido Pero Dios dice Ezequiel es mi pueblo Es mi pueblo Y yo tengo cosas grandes con él Otra de las cosas que miramos hermano Que podemos nosotros encontrar aquí Es que tenía necesidad De ver el poder de Dios Sobre su vida Sobre ellos Sobre la ciudad Sobre este pueblo escogido Ellos tenían una necesidad Al igual que nosotros ¿Cuántos tenemos necesidad De ver el poder de Dios? O ya se conformó con lo que tiene Ayer decía Decía la pastora Que estamos experimentando Algo grande que viene Yo no sé hermano Pero yo le digo al Señor Señor yo tengo necesidad De ver tu gloria Yo tengo necesidad De ver tu poder Hace poquito yo salía Por ahí donde estamos en Dona Y estaba esperando Que llegara la gente Yo le decía Dona Si tú supieras Cuánto te ama el Señor Dona Si tú supieras Los planes que Dios Tiene para ti ¿Sabe hermano? Que debemos nosotros entender Y tener la necesidad De ver el poder del Señor Yo me imagino Que el pueblo de Israel Ahí donde estaba En cautiverio Yo creo que ellos Ahí lloraban Hay un salmo Que decía Que se acordaban Cuanto tocaban Aquellos salmos Dice oh Cuanto Jehová Hiciere volver La cautividad de Sion Yo me imagino Donde estaban ahí cautivos Ellos anhelaban Ver nuevamente El poder de Dios Sobre su necesidad ¿Sabe hermano? Este pueblo Estaba sediento Este pueblo estaba ansioso De poder ver Ese Dios Ese Jehová Que lo sacó En el desierto Y que de día hermano Hacía una columna Y de noche Una nube de fuego Los cubría Ese Dios Que hizo descender Maná del cielo Este pueblo Estaba hermano Anhelando ver El poder de Dios En ese momento Ahí donde estaban Tenían necesidad Tenían necesidad Por lo que estaban Pasando hermano Estaban hermano Cautivos No tenían libertad Estaban sin hogar Estaban hermano Desamparados Estaban Se sentían afligidos Por la situación Donde estaba ¿Sabe? Que nosotros Muchos De nuestro pueblo Mucha de nuestra gente Hermano Este año Fue un año difícil Y sobre todo Cuando entró Este nuevo gobierno ¿Por qué? Porque tenemos Ponen la esperanza En el gobierno En la circunstancia No hermano Nosotros dependemos De Dios Nuestra confianza Nuestra hermano Seguridad Nuestra futuro Está en las manos Del Señor Y mucha gente Hermano Aún Gente que conocemos A Dios Comenzaron a titubear Comenzamos a titubear Y comenzamos a decir Ay que va a pasar De mi familia Y que va a pasar De mi hogar Y que va a pasar De mi trabajo Que va a pasar De mis estudios Déjame decirte Confía en Dios Solamente Tiene expectativa De ver Un milagro De ver El poder de Dios Sobre tu vida Sobre tu familia El pueblo de Israel Se encontraba En esa situación Se encontraba Hermano Sin poder Tener un lugar Donde adorar Sin poder Tener un lugar Donde celebrar Sus fiestas Porque estaba Cautivo Porque estaba Cautivo Al igual Hermano Que el pueblo De Israel Satanás También tiene A mucha gente Que conoció De Dios Que supo Del poder Del Señor Cautivos Cautivos Pero Dios En esta tarde Dice No importa Donde tu estés Hay esperanza Para ti En Dios Solamente Créale Esa cualidad También la tenían El pueblo Israel Y hoy en día También nosotros Lo tenemos Otra de las cualidades Que podemos ver O similitudes Que podemos ver En este pasaje Que leímos Hermano Es que había Un hombre De Dios Llamado Ezequiel Ezequiel Hermano Le tocó Profetizar En los tiempos Más difícil Cuanto el pueblo Del Señor Estaba cautivo Ezequiel Miraba La aflicción Ezequiel Miraba Cómo no Sus familias Podían disfrutar Con sus hijos Ezequiel Miraba Hermano Que no había Lugar Para culto Al Señor Ezequiel Miraba Tantas cosas Pero en medio De esa situación Él Puso su confianza En Dios Y él levantaba Voz al cuello Y predicaba Las promesas Que Dios Le daba a él Si usted Le dio el libro Ezequiel Dice que hasta Ezequiel Su esposa Falleció Por ahí Y él a pesar De todo esto Usaba todo Para levantar El nombre Del Señor En alto Un hombre Conforme al corazón También de Dios Que se levantaba En esas circunstancias Difícil Para hablarle Al pueblo De Israel Hoy en día Hermano Yo me gozo Porque el día De ayer Que estábamos Por aquí Con los líderes Decía la pastora Dios estaba tratando Con nuestro pastor Y le está dando visión Dios está trayendo Cosas al corazón Del pastor Sabe hermano Que esto es bueno Esto es bueno Todavía hay hombres Parados en la brecha Que se paran A favor de su familia A favor de la comunidad A favor de los matrimonios Dios hermano Está levantando Hombres que le crean A él Ezequiel A pesar de las cosas Difícil Él levantaba su voz Para predicar A un Cristo De esperanza A un Dios De esperanza Dios hermano Sigue siendo el mismo Él no ha cambiado Él es el mismo Que estuvo con Ezequiel Es el mismo Que estará hoy El que estará mañana Con aquellos Que le crean Dios ha levantado Un líder aquí Para predicar La palabra del Señor Yo te animo Iglesia Comunidad cristiana Emanuel Yo sé que cosas Grandes vienen Para este lugar Yo sé que cosas Grandes vienen Pero estaremos Preparados Estaremos preparados Para ver cosas Grandes en este lugar Al igual que el pueblo De Israel Hay un hombre Había un profeta Que se levantaba Cada día Para llevar el mensaje Que la gente necesitaba Dios hermano Los ama tanto Que sigue hablando A través De sus profetas Dios sigue hablando ¿Cuánto creen? ¿Cuánto saben Que Dios habla? A lo mejor usted puede decir Ay hermano Es que a mí no me ha hablado Pon atención Cada que vienes al culto Dile Señor ¿Qué me quieres hablar? Espíritu Santo ¿Qué quieres hablarme? Y cada día Nosotros estamos Y a nosotros los costas Que desde este lugar Se predica palabra De verdad Palabra que edifica Palabra que trae Un confort a tu alma Pero tú tienes que estar A la expectativa El pueblo de Israel Hermano Estaba desenfocado Ezequiel le hablaba Ezequiel le profetizaba Ezequiel predicaba Y el pueblo de Israel Como que no tenía esperanza Estaba hermano Desolado El pueblo de Israel Estaba hermano Afligido Y no había Para ellos hermano Consolación Pero cuando Dios Trae este mensaje Dice la palabra Del Señor Que Ezequiel En medio Donde estaba buscando La presencia de Dios Dice que la mano De Jehová Fue y tomó A este hombre A este profeta Y lo llevó Y le dijo Mire Ezequiel Mire Ezequiel Te voy a pasar Por un valle De huesos secos Dice la palabra Que eran muchos Muchos huesos Y si usted ha leído La palabra Y enfatiza Secos Yo no sé cuánto Han visto Esto Cuánto han visto Esto Yo me acuerdo Cuando nosotros Estábamos pequeños Vivíamos por ahí En el poblado El control Y ahí en el control Hubo una granja Donde había Creaban gallinas Pollos y todo Y se cerró Y con el tiempo Quedó abandonada Y nosotros Cuando eran los muchachos Íbamos por ahí A jugar Y andábamos Y en una ocasión Entramos a un galerón Grandote Y vimos ahí hermano Donde había bastantes huesos De los pollos De las gallinas Y estaban todos secos Y había por ahí En un lugar Y había en otro lugar Y usted se dio cuenta Que ahí enterraron O se murieron O pasó algo Que las gallinas Ahí quedaron Y nosotros pudimos ver Yo me imagino Que cuando Ezequiel Llegó hermano Y dice que la mano Del Señor Lo llevó por ahí Dice que era Una extensión grande O un lugar grande Donde había huesos secos Y eran huesos humanos Dice que secos Y estaban todos regados Por todas partes Y cuando Dios Le dice Ezequiel Ezequiel Vivirán estos huesos Vivirán estos huesos Ezequiel En medio de esta pregunta Hermano No quiso decir Bueno Señor Mira ya están Quizás están muy secos Mira Señor Pues aquí están Los pies Los huesos de la mano Por allá están Los del pie Por acá están Señor no sé Algo que entendió Ezequiel dijo Bueno Señor Tú lo sabes todo Tú lo sabes Tú lo sabes Sabe hermano Que día tras día Tenemos un líder Tenemos un predicador Tenemos un pastor Que se levanta Y predica Y sabe que nosotros Hacemos esta labor Cada día Que los presentamos Frente a un púlpito Nosotros predicamos La palabra del Señor En una ocasión Yo le decía al Señor Dios me puso En mi corazón Corada por una persona Que estaba enferma Y esta persona Estaba enferma Tenía como una embolia Y a veces nosotros Humanamente Ay Señor Y qué tal Si no sana Qué va a pasar Señor Dentro de mis sentimientos Tenía ahí sentimientos Y estaba Estaba yo luchando Cuando el Espíritu Santo Viene y me dice Tú simplemente ora Si sano o no sano Soy yo El que lo voy a hacer Tú no te preocupes Tú sigue Y obedece La palabra del Señor Tú predica La palabra del Señor Tú habla Y yo me voy a encargar De lo demás Hermano Es tiempo De que nosotros Podamos entender Lo que Dios habla A nuestras vidas Dios quiere cosas maravillosas Decía yo Se está terminando Un año Iglesia Hay visión aquí Yo he platicado Con vuestro pastor Y a veces dice Ya queremos empezar La iglesia El templo grande Y hasta Hasta el otra vez Estaba diciendo A lo mejor hasta tumbamos Esto Ay Señor Pues está bien bonita La casa Pero bueno Dios es el que Tiene el control Y hay que creer A los propósitos De Dios Mire Ezequiel Hermano Fue llevado En este valle De huesos Dice la palabra El Señor Que comenzó A profetizar Y que cada hueso Se comenzó A juntar Con su hueso El que estaba Por allá Se vino hasta acá Y se juntó Con su hueso ¿Sabe por qué? Porque para Dios No hay nada imposible Para Dios No hay nada imposible Dios es el Dador de la vida Y el que tiene El control de todo Y si Dios lo dice Nosotros tenemos Que creerlo Y si usted lo cree Es porque Dios Lo va a hacer Ezequiel Hermano Solamente comenzó A profetizar Y dice que comenzó A ver en la visión Que hubo un estruendo Y se comenzó A ver un movimiento Yo me imagino Que Ezequiel Ahí donde estaba Se asustaba De la maravilla Del Dios Que él predicaba Dios está En la mejor disposición Él no ha cambiado Y dice la palabra El Señor Que después Ezequiel vio Hermano Un ejército Grande por ahí Que se levantó Un ejército Precioso Que se levantó Porque Ezequiel Predicó La palabra Del Señor Hay que estar Atento Lo que se predica De este lugar Hay que estar Atento De lo que Dios Tiene Puede ser un niño Puede ser un joven Como puede ser Vuestro pastor O puede ser Un evangelista Pero Dios Quiere tratar Con comunidad Cristiana Emanuel Porque Dios Tiene cosas Grandes Y maravillosas En este lugar ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Dios es fiel A sus promesas Dios es fiel A sus promesas Otra de las cosas Que vemos Otra de las similitudes Que vemos Que sucedió Con el pueblo De Israel Que a veces A nosotros Los pasa Hermano Es que El pueblo De Israel Hay una respuesta Para su clamor ¿Si me entendió? El pueblo De Israel Hay una respuesta Para su clamor Así como Jehová Le dijo a Moisés Oído el clamor De mi pueblo El profeta David Decía que El oído de Jehová Está atento Al clamor De los suyos Dios escucha Dios no es Un Dios muerto Dios es un Dios vivo Y Él tiene cuidado De los suyos Cualquier que sea Su necesidad Cualquier que sea Su situación Donde quiera Que usted se encuentre Cautivo Si usted clama En esta noche Si usted le crea A Dios Usted va a ver La gloria de Dios Sobre su necesidad Sobre su problema Pero tenemos que Comenzar a creer Y a clamarle Dice que el pueblo Clamaba Y Dios escuchó El clamor Por eso le dijo Ezequiel Ezequiel Dile a mi pueblo Que para mí No hay nada imposible Aunque no haya vida Yo doy vida En medio de la mortandad Dios es poderoso Dice que pasó El profeta Ezequiel Y Dios se comenzó Y Dios se comenzó A manifestar Dios escuchó El clamor De su pueblo Mire Cuanto Dios Comenzó a obrar Hermano Nosotros vemos ahí Que si usted va Conmigo Al verso 11 Dios hermano Le dice A Ezequiel Dice Y me dijo Luego Hijo de hombre Todos estos huesos Es la casa De Israel Todos estos huesos Es la casa De Israel Y aquí ellos Dicen Mire lo que decía La casa De Israel Número uno Dice Nuestros huesos Se secaron Que difícil Hermano Que difícil A veces Es ver El poder De Dios Cuanto ya no hay Aliento Dentro de nosotros Usted no se imagina Que es tratar Con una gente Que dice Dios No es que Dios Lo sabe Es que mira Me dijeron Es que mira Si él me conociera Para Dios No hay nada imposible Y el pueblo De Israel Estaba en esa condición Decía Nuestros huesos Se secaron Y por eso Dios Lleva al profeta A un valle De huesos secos Para decirle No importa Ellos dicen Que sus huesos Están secando Yo doy vida Aún Donde hay Mortandad Donde los huesos Están desaciento Yo pongo vida Porque yo soy El Dios Todopoderoso Ezequiel Hermano Entendió Esta palabra Y Dios Le decía Ellos dicen Mis huesos Están secando Cuántas veces Nosotros decimos Hermano Estoy desanimado Yo ya no puedo creer Siento que Dios No me escucha Siento que Dios Ya no tiene nada Que ver conmigo Si tú le clamas A Dios En esta noche Y si tú crees En las promesas De Dios Como le dijo No te he dicho Que si creyeres Vas a ver Mi gloria Dios no ha cambiado Dice el pueblo De Israel Decía Estamos secos Ya no hay Para nosotros Y fíjense Lo que Dios Le contesta Más adelante Dios le dice Al pueblo De Israel A esa A esa duda Que ellos tenían Dios dice He aquí He aquí Yo abro Vuestros sepulcros Pueblo mío Y os haré Subir de vuestra Sepultura Y os traeré A la tierra De Israel A esa incógnita Que tenía El pueblo de Israel Dice Estamos ya secos Nuestros huesos Están secos Yo decía No importa Yo los voy a sacar De la sepultura Para mí No hay nada imposible Si tú crees Israel Yo voy a ver Yo voy a hacer Que ustedes Aún donde esté Los voy a juntar Para que ustedes Sean llamadas Nuevamente Mi pueblo Mi pueblo Y luego El pueblo de Israel No solamente Le dice eso Dice Que le dice Ellos dicen Que nuestros huesos Están secos Y luego dice Y Si usted lee La palabra del Señor Ahí dice Mucho así Porque yo le quiero Recargar Y no solamente Dicen eso Dicen Y Perecieron Nuestra esperanza Dice por ahí Un dicho Que lo que se muere Al último Es que La esperanza El pueblo Israel Hermano Dice que Ya no tenían Esperanza Y se Pereció Nuestra esperanza Y se murió Nuestra esperanza Ya no hay Esperanza Yo imagino Que cuando Dios Escuchó hablar El pueblo Decir de esa manera Le entró Al Señor Hermano Algo que Lo conmovió Dijo Ezequiel Dile que Para mí No hay Nada imposible Y por eso Lo llevó Al valle De los huesos Secos Para que Entendieran Que aún En medio De la Muertandad Dios Levanta Esperanza Y vuelva A revivir La esperanza Que se había Muerto En ellos Decía el pueblo Ya no hay Esperanza Y Dios Les dice Mira Si se murió La esperanza En el verso 14 Yo voy a Poner De mi Espíritu Sobre Ustedes Voy a Poner De mi Espíritu Sobre Ustedes Y van A vivir Y os hará Reposar Vuestra Tierra Y sabré Que yo Jehová Hablé Dios Le contesta A esta Incógnita Que ellos Tenían Ellos Ya se Les habían Morido Todos Ellos Pensaban Que iban A morir Cautivos En la Prisión Ahí Iban A morir Abandonados Pero Dios Le dice No Yo tengo Cosas Grandes Para Ustedes Y yo Los voy A traer Y van A ser Su Tierra Su Pueblo Israel Y nuevamente Van A estar Y Dios Lo ha Cumplido Dios Lo ha Cumplido Hace Algunos Días Hermano En las Noticias Salió El Presidente De los Estados Unidos Nuestro Presidente Declaró Como Capital De Israel A Jerusalén Y aunque A muchos No les Gustaron Pero Me Gozaba Con Lo que Decía El Ministro Esta Tierra Dios Nos La Dio Mi Padre Jehová Nos La Prometió Y Hoy La Estamos Cumpliendo Esta Es Promesa De Dios Lo Cumple Dios Lo Que Dice Lo Que Promete Lo Hace Y Dios Le Decía Aquí A Ezequiel Dile A mi Pueblo Ezequiel Si Han Perdido La Esperanza Yo Los Voy A Volver A Edificar Yo Los Voy A Volver A Poner Los Sueños Que Ellos Han Perdido Tienen Que Creer En Otra De Las Preguntas Que Hace El Pueblo De Israel Dice Y Allí En El 11 Dice Y Pereció Nuestra Esperanza Y Luego Vuelve A Decir Y Somos De Todos Destruidos Miren Hermano Que Tremendo Ir a Hablar Una Gente Así Si Está Conmigo Este Pueblo Decía Nuestros Huesos Están Secos No Se Junte Con Ese Tipo De Gente Porque Le Va A Quitar La Fe No No Se Crea Si Se Junta Evangelísilo Díguele Es que No Sé Que Dios Tú Sirves Pero El Dios Que Dios Sirve Hermano Aún Entre Los Huesos Levanta Un Ejército Pedroso Dice Nuestros Huesos Están Secando Nuestra Esperanza Falleció Dice Y Somos Destruidos En Todo En Todo Somos Destruidos Y Dios Le Dice Ezequiel Ezequiel Contéstales Diles Ezequiel Si Usted Se Regresa Al Capítulo 10 Dice Al Verso 10 Del Capítulo 7 Dice Y Profeticé Como Había Mandado Y Entró Espíritu Sobre Ellos Y Vivieron Y Estuvieron Sobre Sus Pies Que Dice Un Ejército Grande En Extensión Fíjese Lo Que Mira Dios Y A veces Nosotros No Miramos Más Allá Quizás De Lo Que Nosotros Podamos Ver Pero Dios Ve Hermano Nos Mira De Otra Forma Ellos Ellos Se Miraban Destruidos Se Miraban Hermanos Ya Vencidos Ellos Se Miraban Derrotados Pero Dios Decía Yo Estoy Mirando Un Ejército Grande Un Ejército Poderoso Un Ejército Grande Porque Ese Es Mi Pueblo Y No Es Por Lo Que Ellos Saben Hacer No Es Por La Capacidad De Ellos Es Por El Poder Que Yo Puedo Poner En Ellos Sabe Hermano Al Igual Que El Pueblo De Israel Hoy En Día Habemos Muchos Que Comenzamos A Decir De La Mima Manera Señor Ya No Hay Fuerzas En Mí Decía Yo Todavía No Se Termina El Año Yo No Sé Con Qué Expectativas Empezaste Tú Este Año A Lo Mejor Se Te Profetizó Una Palabra A Lo Mejor Agarraste Una Palabra Del Púlpito Pero Dice Señor Mis Huesos Están Secando Ya No Tengo Ánimo De Levantar Mis Manos Más Bien Señor Antes Andaba Cocinando Por Ahí O Lavando O Iba Al Trabajo Y Había Un Cántico En Mi Voz Pero Hoy Ya No Tengo Ganas Ni De Cantar Señor Vengo A la Iglesia Y Salgo Confortado Aquí Pero Llego A La Casa Señor Y Nuevamente Se Me Vuelve A Congelar La Sangre Por Ahí Y Ya No Tengo Ánimo Viene Señor Algo A Mis Huesos Que Se Están Secando Señor Yo Quiero Decirte En Esta Tarde Para Dios No Hay Nada Imposible Dios Está En Esta Noche Dispuesto A Abrir Casos Que Se Han Cerrado A Restaurar Matrimonios Que Se Han Querido Deshacer A Un Hermano Dios No Hay Nada Imposible Yo Quiero Que Tú Entiendas Esto Si Tú Tienes Un Familiar O Si Tú Estás Luchando Por Algo Y Cree La Palabra En Esta Tarde Y Sal Como Ezequiel Y Señor Si Ya Estaban Huesos Huesos Secos Y Lo Hiciste A Través Del Ezequiel Señor Yo Creo Esta Palabra Y Yo Salgo Señor Con Una Expectativa Nueva Si Mi Hijo Hermano Estaba Perdido En La Droga Si Le Habían Sentenciado Muchos Años Hoy Dios Nuevamente Te Dice Yo Voy A Abrir Casos Yo Voy A Levantar Lo Que Tenga Que Levantar Si Tú Crees Si Tú Pones Tu Confianza En Mi Pero Tienes Que Creer En Mi Dios Es Un Dios De Vivos El Año Todavía No Se Termina Todavía Faltan Trece Días Tú No Sabes Lo Que Dios Puede Hacer Y Si Quieres Tú Decir Como Decía El Pueblo De Israel Ay Señor Pero No Solamente Se Me Han Secado Los Huesos Ya No Tengo Esperanzas Ya No Tengo Esperanza Déjame Decirte Que Dios Todavía Sigue Siento Milagro Hace Dos Años Yo Pasé Por Una Situación Difícil Y El Pero Yo Comencé A Declarar Y A Confiar En Este Dios Poderoso Y Hasta El Día De Hoy Veanme Estoy Parado Sobre Ustedes Predicando La Grandezas De Este Dios Porque Este Dios Nuevamente Da Esperanzas Hay Esperanzas Para El Que Pone La Confianza En Cristo Resucitado Él No Ha Cambiado Él Es El Mismo Pero Pon Tu Confianza En Él Vuelva Poner Tu Esperanza En Él Si Tu Esperanza Si Ha Acabado Vuelva A Creer Esta Palabra Vuelva A Creer Esta Palabra Mira Dice La Palabra Del Señor Allí En Los Evangelios Una Niña La Hija De Jairo Tenía Unos Instantes Que Murió Estaba Enferma Cuando Fue Jairo Y Se Le Presentó Al Maestro Iba Jesús Por Allí Pero Se Tardó Un Poquito Y Cuanto Se Tardó Le Llegaron Ya No Lo Molestes Tu Hija Muerto Tu Hija Muerto Pero Jairo Confió En Dios La Esperanza Estaba Impuesta En Cristo Cristo Llegó Hasta La Casa De Jairo Y Levantó A Esta Criatura Para La Gloria De Su Nombre Poquitos Minutos De Muertos La Palabra del Señor Los Enseña Que Iba Jesús Caminando La Tumba Jesús Tuvo En Misericordia Esta Mujer Llevaba Su Esperanza Muerta Esta Mujer Ya No Tenía Esperanza Su Hijo Se Le Había Muerto Pero Cuando Se Encontró Con Jesucristo Dice Que Tocó Solamente El Fletro Y Este Hombre Este Joven Se Levantó Y La Esperanza Volvió A Vivir Esa Esperanza Que Esa Madre Tiene El Hijo Volvió A Vivir Encontramos La Historia De Lázaro Cuatro Días Tres Días Tenía Lázaro De Muerto Y Dijeron Señor Ya Apesta Y Jesús Dice Donde Lo Pusieron Y Cuando Lo Llevaron Solamente Da La Palabra Lázaro Ven Fuera Y Lázaro Se Levanta Otra Vez La Esperanza Brilló En La Familia De Lázaro Pero Vamos A La Historia Que Estamos Hermano O Que Si Ya Los Pisaban Se Desboronaban Y Dios Le Dijo Ezequiel Yo Puedo Hacer De Estos Huesos Un Ejército Grande Para El Que Cree Este Es El Cristo Que Predicamos Este Es El Dios Que Servimos No Importa Cómo Este Tu Situación Dios Tiene Poder Para Levantar Dios Tiene Propósitos Para Hacer Con Tu Vida Pero Si Tú Crees Si Tú Pones Tu Confianza Dios Te Dará Esperanza Que Es Lo Que Ha Perdido Que Lo Que Se Te Ha Se Te Ha Ido De Las Manos Pero Déjame Decirte Quizás A Ti Se Te Ha Ido Pero A Dios No Se Le Ha Ido Dios En Esta Noche Dice Yo Te Vuelvo A Revivir Esos Sueños Yo Vuelvo A Restaurar Lo Platicábamos En Estas Hermanas Con Una Familia Que Los Visita Allá En La Iglesia Se Acercaron Cuando Empezamos En La Piñata Una Familia Que Han Sufrido Muchos Tiene Muchos De Familia La Hermana Dios Comenzó A obrar Ahí Con Ella La Hermana Comenzó A ver La Gloria De Dios Dios Comenzó A Bendecirla Estaba Por Ahí Rentanto Y Ahorita Ya Tiene Una Alguna Semana Los Hablaba Pastor Venga A orar Porque Tengo Problemas Porque Tengo Esto Mi Muchacho Se Me Puso En Rebeldía Estoy Enferma Estoy En Esto Y Nosotros Hermano Como Pastores La Misión De Nosotros Es Ir Nuevamente A Mostrar El Amor De Cristo Y Cuando Nosotros Fuimos Dijimos Hermana Vuelva Dios Hay Esperanza Nuevamente Ven Búscalo Si Se Puede Lograr Quieres Tener Una Familia Bendecida Quieres Ver A tus Hijos Realizados Quiere Ver Algo Grande Ve Nuevamente Con Cristo Este Dios Que Predicamos Es Un Dios Que Resucita Es Un Dios Que Revive Las Cosas Que Se Han Perdido No Hermano Es Que a La Mejor Así Me Tocó Vivir No Eso Es Mentira Del Diablo Dios Cambia Las Historia Dios Cambia Los Destinos Si tú Le Crees Si tú Pones La Confianza En Este Dios Que Yo Estoy Predicando Y por Último El Pueblo Dijo Y si Fuera Poco Estamos Destruidos Somos De Todos Destruidos No A veces Pensamos Nosotros Así Pero Dios Dice Ezequiel Eso Que Estás Viendo Es Un Ejército Grande En Extensión Iglesia Dios Quiere Levantar Aquí Un Este Ejército Para Que Anuncie Dice Las Virtudes De Aquel Que Los Llamó De Aquel Que Los Sacó De Las Tinieblas Hay Un Mundo Que Los Está Esperando Hay Un Mundo Hermano Que Está De Haciendo Ver El Poder De Dios Y Sabe A veces Por Que Nosotros O Porque No Vemos Hermano El Poder De Dios En Nuestra Vida Por Culpa De Ay Iglesia Ay Hermano También Que Dios Le Dice Al Pueblo Si Semillarse Mi Pueblo Sobre Cual Mi Nombre Es Invocado Y Se Arrepiente Somos Nosotros Hermano Dios Le Decía Al Pueblo De Israel No Se Han Perdido Las Esperanzas No Están Destruidos En Todo Levántense Yo Miro En Ustedes Un Ejército Grande Y Poderoso No Se Imagina Lo Que Usted Puede Hacer Con El Poder Del Señor Jóvenes Transformados Matrimonios Restaurados Hogares Nuevamente Hermano Volviendo A ser Hogares Felices Pero La Iglesia Tenemos Que Creer Este Evangelio Que Predicamos Si Se Puede Con Dios Si Se Puede Con Dios Y Lo Más Lindo Que Que Dios Le Decía El Profeta Ezequiel Dios Daré De Mi Espíritu Dame De Ese Poder Del Espíritu Yo Quiero Ser Parte De Ese Ejército Porque Dice Que Era Un Ejército Que Estaba Por Ahí Parado Pero Lo Que Vino A Hacer Que Este Ejército Se Activara Fue Cuando El Espíritu Santo Vino Y Sopló Sobre Ellos Dice Que Se Levantaron Y Se Pusieron De Pie Aquellos Que Decían Que Eran Destruidos Dios Habado Todo Decía Yo Como Aquel Comentarista Hasta El Último Minuto Tiene 60 Segundos Y En El Último Segundo Puedes Ver La Gloria De Dios En El Último Segundo Puedes Ver El Poder De Dios Pero Si Tú Tienes Esperanza En Dios Yo No Sé Cuál Sea Tu Necesidad Yo No Sé Cuál Sea Lo Decía El Pastor Que Dios Había Estado Tratando Con Él De Conexión Conexión Con Él Conexión Con Los Hermanos Y Conexión Con Uno Mismos Bueno Se Lo Voy A Cambiar Es Conexión Con Dios Yo Se Lo Puse Conmigo Mismo Primero Porque Yo No Puedo Llegar Al Otro Si Yo No Me Conecto Primero Conmigo Si Me Entiende Dios Le Dijo Ezequiel Ezequiel Dile a mi Pueblo Dile a mi Pueblo El pueblo Estaba Descerrado Pero Si Ezequiel Se hubiera Quedado Callado Dijo No Señor Yo No Puedo Mira Señor Cómo Está Sufriendo Están Cautivo Señor Mira Señor No Tienen Ni Casa Mira Cómo Están Su Familia Destruida Cómo Le Voy A Decir Pero Ezequiel Se Paró Y Comenzó Hermano A Profetizar Dile Ezequiel Que yo Puedo Hacer Cosas Grandes Sabe Dios Quiere Levantar Un Ejército Grande Aquí Como Ya Cristian Emanuel Y Está Poniendo Los Ojos En Pero Si Tú Estabas Diciendo Ay Hermano Pero Ya La Esperanza Mía Se Estaba Acabando Pensaba Quizás Hasta Renunciar Del Liderazgo O Pensaba Ya No Trabajar Levántate Porque Cosas Grandes Vienen Y Dios Te dice Levántate Que Cosas Grandes Yo Voy A Hacer Si Se Puede Si No Hay Fuerzas Él Te va A Dar Fuerzas En Esta Tarde Si Te Sientes Que Ya Tus Huesos Están Secando Dios Te Da El Espíritu Santo En Esta Tarde Yo No Sé Usted Pero Desde Que Comenzó La Alabanza Dios Se Comenzó A Mover De De Una Sobrenatural Y Si Tú Crees Dios Te Va A Vivificar En Esta Tarde Si Tu Esperanza Ya Estaba Muerta Él Va A Comenzar Nuevamente A Traer Esperanza Sobre Tu Vida Esperanza Sobre Ti Y Si Tú Decías Estamos Destruidos Dios Quiere Poner La Visión En Tu Corazón Que Te Veas Como Un Soldado De Jesucristo Como Un Soldado De Dios Para Levantar La Bandera Edimburgo Necesita De Cristo Edimburgo Necesita Ver El Pueblo De Dios El Pueblo De Dios Levantar A Cristo En Alto En Cristo En Alto Yo Quiero Invitarte En Esta Tarde Hermano Yo No Sé Cuál Sea Tu Necesidad O Yo No Sé Cuál Sea Tu Problema O Yo No Sé Qué Lo Que Está Pasando Sobre Tu Vida Pero Yo Quiero Que En Esta Es Cierto Ya No Soy Como Antes Quiero Volver Al Primer Amor Quiero Volver Nuevamente A Ver Este Dios No Ha Cambiado Él Es El Mismo De Ayer El Mismo De Hoy Lo Seguirá Siente El Día De Mañana Nosotros Somos Los Que Cambiamos Nosotros Somos Los Que A veces Pero Levántate Levántate Dios Quiere Hacer Cosas Grandes Porque No Te Pones Sobre Tus Pies Y Yo Te Animo En Esta Tarde Porque No Pruebas Una Vez Más Al Señor A lo mejor Tú Dices Hermano Es Que Yo No He Visto Un Milagro En Mi Vida Todavía No Se Termina El Año Todavía No Dios Quiere Terminar O Dios Quiere Hacer Algo En Ti Y El Año Que Viene Cosas Maravillosas Van A Suceder El Espíritu Santo Está Aquí En Este Lugar Dice Sequel Que Cuando Estaba Al Montón Por Allí Ya De Cuerpos Dice Que Vino Un Estruendo Y El Espíritu De Dios Comenzó A Dar Vida Es El Espíritu Santo El Que Va A Levantar La Iglesia Y Si Recibir Poder Cuanto Si hubo Un choque Por Allí En La Esquina Y Usted Lo Vio Y Usted Le Pregunta Que Pasó Es Que Él Venía Y Se Pasó La Luz Y Le Pegó El Otro Es Un Testigo No Que Alguien Le Contó Que Cuente Las Maravillas De Dios Que Ha Hecho Sobre Su 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 Familia Sobre Los Suyos Por Que No Vienes En Esta Todo Está Perdido El Pueblo Israel Decía Nuestros Huesos Se Han Secado Nuestras Esperanzas Perecieron Y Somos Destruidos Iglesia Dios Tiene Un Ejército Grande Y Ese Ejército Eres Tú Que No Venga Tu Mente Que No Venga El Temor Que No Venga El Mismo Enemigo O Las Circunstancias Que Lo Rodeen Y Podamos Decir Como El Pueblo De Israel No Dios Todavía Está Sentado En Su Trono Y A la Diesta Dios Padre Está Tu Salvador Y Mi Salvador Con El Único Propósito De Interceder Por Ti No Se Ha Perdido Todo Dios Quiere Levantar Dios Quiere Hacer Cosas Grandes En Esta Doche